¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos a todos, porque ustedes lo pidieron. Bueno, he recibido muchos mensajes, ahora voy para Ayutla, Mije, Oaxaca, ya que es la feria anual. Vamos a ver qué tal se pone. Bienvenidos a un video más. ¡Yepa! Pues así está la carretera, vamos ya entrando, estamos cerca de la laguna, famoso laguna. Acaban de pavimentar, porque la carretera estaba un poquito ya deteriorado. Y ya está chido, eh. ¡Yepa! Ya está oscureciéndose, pero en la cámara se mira claro, así es que ahí vamos bien. Un rato del jaripeo, pero la verdad está lleno, no cabe ni un alfiler, no puede estar mucho tiempo. Cuando menos me asomé y sí está a todo dar. Lo que sí se siente es frío por aquí. Yo esto que traje mi chamarra de contrabala, pero si pasa el frío, voy a ver si busco un mezcalito por aquí. Bueno, pues ya llegamos, donde está el escenario, toda la estructura, el audio. Va a estar bien. Aquí está la mesa de control, la mixer. Acá también está el otro escenario. Ese me gusta porque cada quien regula a su gusto. Porque luego cuando se comparte el escenario es un problema, porque luego hay un espacio y luego la verdad que se mira, mira, se mira mal. El espectáculo baja pues de su nivel, ¿no? Pero así está bien. Face to face. A la esquina está el otro escenario, vamos a ver. Este es un poquito más pequeñín, pero son aéreas y tienen más graves, ¿eh? Tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez. Bueno, ¿a qué lado tiene? Tiene también seis, ocho, sí, cada lado. Vamos a ver. Aquí depende también de los ingenieros. Pero está bien. Están los preparativos. Vamos a ver qué tal se pone más tarde. Pero hay castillo. Lo que pasa es que no sé por dónde es que va a ser la quema de castillo. Porque antes lo hacían acá abajo. Pero estamos hablando de 1981. Aquí se ponía repleto. Por ahí estaba la escuela, la aula donde... ¡Ey! Un bonito recuerdo por aquí de mi infancia. Así que vamos a ver qué tal se pone. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Lo que pasa ahora. Está bien. Export. Un poco más. ¡St Karena. Realizar el romance de Chuchillera. ¡Por favor! 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 Gracias por ver el video.